¡Suscríbete al canal! Me falta la plata, loco. Ahí salió un doble, un flaquito así, me siento resarpado. A ver, mostrame bien, dame la campera. Acá tengo. ¿Qué tenés acá? La cámara de fotos. La cámara de fotos, la campera. ¿Sos parecido? ¿Tenés seguridad? No, no tengo. ¡Chau, me robó todo! ¿De vos los viene Infasma? Y estaban defendiéndose algunas acusaciones. Yo, para, vamos a cerrar esto. Vos y no sos, son muy lindos. ¿Por qué creen que los acusan ustedes? Porque para pegarle afora hay que pegarle a todos. Y para no hay que ir. Todo el entorno que tiene que tener con Ricardo también. Lo joden a Ricardo, bueno, ya que está, jodemos a los seguridad, jodemos a los gatos, todo. Si le pusieron a la una nota a Ricardo, mañana a nadie me van a decir que yo soy gay también. Y es probable. ¿Podemos hacer una vueltita de madre? Las madres siguen... ¡Oh, mamá! Esa. ¡Mamita! Te quiero felicitar porque es la primera vez que vos estrenás, no te peleás con nadie, todos te quieren y tú, el quilombo es alrededor tuyo, pero vos no te metiste con él. No es la primera vez, no, estás equivocado. Yo me acuerdo que te peleaste con un montón y siempre venís... No es la primera vez, mal periodista, mal informado. No, 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 pero escuchame, ¿cómo lo vivís de afuera? No, vos cómo lo vivís de afuera, porque la verdad que en esta ni te toca vos. Lo tenés que... Lo acababa de decir vos, de afuera. ¿Y no estás más tranquila? ¿No se salís exultante del teatro? Igual no me ves la cara así, chocha. Che, no se pueden pelear con nadie más ya. Si sigue peleando... No, yo no me peleo con nadie, ¿quién? No sé, porque viste tu marido, se peleó con Pamela Sosa. Mirá, me enteré hoy, yo te digo la verdad. Una lista de destacadas, Pamela Sosa. Bueno, pero yo te voy a contar una situación. Ricardo y yo, a pesar de estar juntos... No tienen sexo, vamos, Ana. No, nada que ver, pero pará, en cuanto a lo mediático, cosas... Ahora, porque yo estoy dando medio ocupada. Sí. Mucho... De general no miro tele y no me entero, pero llego acá y me cuentan todas los chimentos. ¿No miraste nunca M? Muy poco, no, me muero. Yo estoy enamorada del conejo. ¿Pepe Pompil? ¡Sí! Yo lo amo y lo dije en su... Yo para mí es lo más. Es más, una vez se disfrazó de Ricardo Ford. ¿En serio? Y me terminé de enamorar. Hace mucho que no nos veíamos y yo por ahí te hice notas cuando todavía no eras tan conocido. Me acuerdo que te agarré un par de veces así y ahora que te veo que sos una especie de... ¿Qué sé yo? Un yaindín, un tipo grosso que marca... Quiero saber qué pasa, loco, porque todo el mundo te pregunta, ¿vos te peleaste con Ricky Ford? Yo te juro, por Dios, que debemos ser uno de los pocos... Hoy te voy e hice un zapping, te vi peleándote con todo nuevo. No, yo no estoy peleado, yo me defiendo de las agresiones de la gente, nada más. ¿Por qué la mataste? No, se metió con mi gato, digo que mis gatos eran todos gays. Pero no somos. Obvio que no, más lejos que eso es imposible, pero bueno. Pero de última, si tus gatos fueran gays, ¿cuál es el problema? Te pregunto a vos. No, que si fuese gato todo bien, pero que estés mintiendo esta mina, sobre todo, para tener un 5 minutos de prensa. Aparte, vos los conocés los gatos, o sea, más lejos que eso es imposible. Tienen celos o tienen una competencia, como son todos gatos... No decir que tienen la misma clientela.